Hola que tal, soy Per Rodrigo y me dedico al estudio del comportamiento de los perros desde hace más de 20 años. He trabajado con ellos tanto en albergues como en algunas especialidades como perros de terapia o de rescate. A la par he trabajado también con particulares para solucionar diversos problemas de comportamiento y este espacio será dedicado específicamente para eso. Para todos aquellos que tengan dudas sobre por qué su perro se comporta como se comporta, aquí les enseñaremos a ladrar y sobre todo a solucionar los problemas que tienen y a llevarse mejor con el bien conocido, con el mejor amigo. Bienvenidos y a ladrar se ha dicho.